hola qué tal amigos cómo están hoy en este día les voy a enseñar cómo apretar los rayos y por qué es importante apretar los rayos amigos de una motocicleta les voy a enseñar por qué es importante ok vamos a utilizar una llave japonesa como ésta es una llave para apretar rayos también se utiliza para apretar los rayos de las bicicletas pero en esta ocasión bueno pues yo compré esta japonesa si de ocho bocas como ven 1 2 3 4 5 6 7 8 bocas y vamos a apretar los rayos porque es importante apretar los rayos amigos miren sí sí por ejemplo los rayos están flojos si están flojos los rayos aquí encontré uno si están aflojados existan flojos los rayos lo que pasa es que cuando cuando tú vas ya sean en pozos o en algunos baches o lo que sea y llevas otra persona atrás o vas un solo pero va resorteando lo que son los resortes obviamente verdad este van haciendo tensión hacia abajo entonces obviamente los rayos como están flojos lo que van a hacer es chicotear y hace cuenta como que se estiran se estiran y se jalan se jalan y vuelven a su lugar como están flojos en todo lo que van a hacer es se van a ir dañando de aquí de donde están unidos aquí de este lado lo que va a pasar es que si están muy flojos los rayos se van a ir mascando se van a ir mascando si se van a ir mascando se van a ir cortando entonces al final se cortan no sé si han visto que se les quebran porque por lo mismo como están flojos entonces lo que pasa es que se tensan al momento que se tensan se jalonean y van haciendo como un tipo como se dice como si fuera una segueta aquí donde están centrados se van cortando entonces se van cortando y lo que pasa que se quebran es por eso que se quebran los rayos o sea los rayos no se quebran por viejos o porque o porque están muy apretados tampoco deben de estar muy apretados deben de estar más o menos miren ahorita voy a apretar unos que por aquí vi que estaban unos flojos vamos a utilizar en esta ocasión ustedes van a ir viendo es la es creo que la número 9 vamos a ver si era número 9 es el número 9 como ven ahí está no sé si se alcanza a ver bueno es este es el número 9 el que vamos a utilizar sí y simplemente lo que vamos a hacer amigos es darle darle vueltas me estoy grabando con una mano es por eso que no me no puedo sujetar bien pero vamos a ir dándole vueltas pero ojo muy importante esto que vamos a ir dándole vueltas hasta lograr que se que se aprieten pero si por ejemplo hay uno dos tres flojos por aquí lo que vamos a hacer es dándole vueltas pero no aprieten uno o sea no lo aprieten bien sino que van a ir apretando poco a poco de uno por uno si están tres flojos los van a ir apretando poco a poco los tres al mismo tiempo hasta que logren apretar los bien ahora no los aprieten muy fuertes porque también los rayos no deben de estar muy apretados y tengan mucho cuidado con eso porque también si están muy apretados también lo que va a pasar que se llegan a quebrarse por la misma tensión que tienen tienen que tener más o menos una una apretada normal o sea que no estén flojos 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 que estén apretaditos pero que no estén muy apretados tampoco se utilicen otro tipo de herramienta para poderla darle vuelta a esta misma porque si no lo que va a pasar es van a pensar demasiado los rayos y se van a ir quebrando poco a poco entonces amigos es muy importante importante perdón ir apretando los si están flojitos ir apretando los poco a poco de a unos por unos si ustedes quieren ir sabiendo cómo están flojos o simplemente hacen presión con la mano y se va a ir viendo cuáles son los rayos que están flojos luego luego se ven entonces ustedes identifiquen cuántos son cuántos son los rayos que están flojos y aprieten los esto es muy importante como les digo los rayos no se quebran nada más por lo que pasa como ya les comenté aquí se van a ir quebrando porque si está flojo este rayo por ejemplo hace tensión a la hora de bajar hace resorteo en algún bache o lo que sea con la misma con el mismo peso de uno entonces esto se jalonea se jalonea los rayos y lo que pasa que se va a ir masticando la cabecita de los rayos se van a ir masticando y es por eso que llegan a tanto masticarse que llegan a reventarse eso es muy importante amigos hay que apretar los rayos de vez en cuando si hay que ir checando no sé cada semana o cada dos semanas hay que ir este si utilizan mucho la moto posee cada semana si no lo utilizan mucho pues cada dos semanas y así hay que ir revisando los rayos también los rayos de parte del ring de adelante si también hay que ir a ir apretando los rayos hay que ir viendo cuáles son los rayos que están flojos y apretándolos y así amigos te van a dar te van a durar los rayos bastante tiempo y no vas a tener el problema de que vas a estar cambiándolos y cambiándolos porque la verdad sale caro que se te quebran los rayos los llevas y a veces hasta el ring te lo dejan chueco porque no te los no te lo saben acomodar entonces pues tú mismo vas a ir checando los y vas a ver que te van a durar mucho los rayos así como están bueno pues espero les haya servido esta información amigos acuérdense esta llave es japonesa si la puedes pedir llave para apretar los rayos no no sé cómo le digan ustedes yo le digo rayos pero este y no sale cara fíjate esta herramienta me costó 80 pesos mexicanos más o menos vienen siendo como unos tres dólares y tres como tres dólares estadounidenses como tres dólares 33 dólares y algo no sale cara la herramienta y la verdad sirve de mucho tener una herramienta de estas a la mano para que ustedes vayan haciendo ese tipo de trabajo que es muy importante aunque amigos bueno pues espero les haya servido muchas gracias por ver por ver el vídeo los espero como siempre compartan el vídeo y ayúdenme a darle un pulgar arriba para que me vienen con mi canal ok muchas gracias hasta luego